represiva, pero es que tenemos que respetar a nuestros invitados ponentes. Bueno, Peter Wade, al que ustedes ya tuvieron el gusto y el honor de escuchar ayer, va a hablar hoy de un tema que es el de raza, medicina y genómica, que bueno, para algunos de esta red y de los estudiantes aquí presentes es un tema conocido, pero creo conocido en el sentido de que han estado trabajando también, incluso en equipos que Peter ha coordinado sobre este tema, pero creo que para la mayor parte de nosotros en la red no es un tema conocido. Y bueno, voy a citar una frase de Mona McLeod que decía que uno de los atractivos para ella, que coordina el grupo de género aquí, para entrar a esta red era justamente poder dialogar con quienes están trabajando y dialogando o vienen de las disciplinas de las ciencias naturales o de la historia de la ciencia. Así que, bienvenido, Peter. Gracias. Bueno, un cambio de estilo, desde la frescura de Mónica al estilo didáctico de Peter Wade. Bueno, un resumen primero. La primera sección va a ser un poco de historia sobre la genética y cómo ha entendido el proceso de mestizaje en América Latina. Voy a hablar más que todo de Brasil, México y Colombia. La segunda parte es cómo la genómica maneja la diversidad humana y el concepto de raza. La tercera parte es directamente sobre la medicina genómica y la diversidad racial, cómo entran, y luego voy a dar unos ejemplos de cómo entran categorías racializadas en la práctica de la medicina genómica. Y después, para terminar, voy a hablar un poco de otra corriente, que es las políticas de inclusión social en la medicina y cómo trabajan esas políticas con categorías racializadas también. Bueno, un poco de historia. La genética de los años 20 y 40 trabajaba con grupos sanguíneos, ¿no? O sea, los estudios eran, utilizaban los marcadores de los grupos sanguíneos A, B y A, B. Perdón, O, A y A, B. Y querían, lo utilizaban para investigar qué grado de mestizaje tenían diferentes poblaciones mestizas o qué perfil genético tenían diferentes poblaciones en América Latina, sobre todo las poblaciones indígenas. Y eso se concebía como un aporte a lo que llamaban en ese entonces los estudios raciales, ¿no? Es decir, cómo caracterizar lo que llamaban en ese entonces las razas. Y cómo caracterizar la posición de las poblaciones indígenas, como en un proceso de mestizaje, de asimilación, cómo se reflejaba eso en su genética. Bueno, en ese entonces había algunas voces críticas, como por ejemplo, Franz Poas, que quería separar completamente la biología y la genética de la cultura. Pero al mismo tiempo se veía una persistencia del concepto rasa. O sea, Franz Poas quería decir, utilizando datos para comprobar que los cráneos de los inmigrantes de Europa en los Estados Unidos podían cambiarse significativamente dentro de una sola generación o a través de dos generaciones. Entonces, el cráneo, que era el locus clásicos de la raciología científica del siglo XIX, era flexible, era una cosa mutable, que no se podía depender del cráneo y las mediciones del cráneo para distinguir los tipos raciales. Pero a pesar de sus ataques sobre el concepto de raza como entidad biológica, el concepto de raza persistía, sobre todo en el sentido biológico. Entonces, Juan Comas, que tenía credenciales muy buenas, antirracistas, que era un antropólogo físico español que vino a México, en los años 40, dijo esto. No es posible en el estado actual de nuestros conocimientos considerar que la seriología por sí sola nos pueda proporcionar elementos discriminativos suficientes para establecer una clasificación racial del hombre. Entonces, eso no desechaba el concepto de una clasificación racial del hombre, decía, pues, eso obviamente es posible, pero los grupos sanguíneos no nos dan los elementos suficientes para establecer esa clasificación. Entonces, el mismo Juan Comas, que era muy antirracista, seguía utilizando el concepto de raza, pero en un término, como un término meramente biológico. Entonces, desde ese momento, o desde los años 20 y 40, lo que se entendía por raza venía a entenderse como una población con cierta frecuencia de rasgos biológicos o genéticos, en vez de ser un tipo racial con cierto perfil biológico. Paul Rivet, que era un francés que fundó en Colombia en 1941 el Instituto Etnológico Nacional, decía que antiguamente había tres razas, que eran razas supuestamente puras, pero que hoy en día, después de tantos milenios de mezcla y todo eso, y de migración, hablar de razas puras era un error absurdo. Pero se seguía usando el concepto de pureza en estos estudios genéticos. Por ejemplo, un estudio de 1941, hecho por un médico conocido, Salazar Mayen, que era un pionero de los estudios de sangre en México, en un artículo publicado en una revista norteamericana, que se llamaba, por cierto, Analysts of Eugenics, dijo que pure white people, pure Indians and mixed individuals. Entonces, se sigue pensando, se sigue pensando que podía haber categorías puras raciales. O en otro ejemplo, Arcila Vélez, que era un antropólogo colombiano, que hizo estudios de grupos sanguíneos entre los indios PAES en 1943, dijo el porcentaje del grupo O es mucho mayor entre indios puros que entre los mestizos. Entonces, a pesar de que se desechaba por un lado el concepto de pureza, muchos antropólogos y médicos, etcétera, seguían utilizando ese concepto. Después de la Segunda Guerra Mundial, había un giro general hacia el antirracismo, o sea, después de los nazis y todo eso, y con el holocausto, había un giro general en el mundo atlántico y casi globalmente hacia el antirracismo. Entonces, en ese contexto fue importante la declaración de UNESCO de 1950, que distinguía entre, que era una declaración sobre raza, que distinguía entre el hecho biológico de raza y el mito social. Y dijo así, la palabra raza designa un grupo o población caracterizada por ciertas concentraciones relativas en cuanto a la frecuencia y a la distribución de genes o de caracteres físicos que en el transcurso del tiempo aparecen, varían e incluso desaparecen con frecuencia bajo la influencia de factores geográficos o culturales que favorecen el aislamiento. Entonces, ese fue el hecho biológico de raza, no existía como frecuencias de ciertos genes o caracteres físicos. Y el mito social era que se podía jerarquizar las razas en términos de inteligencia, de capacidad intelectual o moral, etcétera, etcétera. Eso era el mito social que se tenía que desechar. Un genetista importante en toda esta época posguerra era Teodosius Dobzhansky y tan tarde como en 1962 decía que las diferencias raciales son fenómenos biológicos objetivamente verificables. Entonces, ya para los años 60, a pesar de todo el rechazo del racismo, etcétera, etcétera, los médicos, los genetistas, etcétera, seguían utilizando, empleando el concepto raza como una realidad biológica. Pero todos rechazaban la idea de que la raza influía en la capacidad mental. Pero aún en ese punto había desacuerdo. Por ejemplo, la declaración UNESCO de 1950 fue hecha por científicos sociales, más que todo. Habían dos antropólogos físicos en el comité que emitió la declaración. Uno de ellos era Juan Comas y había otro más. Y además, antes de circular la declaración, un borrador, la circulaban entre genetistas, etcétera, etcétera, para asegurar que estaban bien en sus hechos biológicos. Pero después de ser emitida esa declaración, había un proceso de cuestionamiento por parte de muchos genetistas y biólogos. Y entonces, ellos emitieron una segunda declaración en el 51, en donde se repetían mucho de lo que había salido en la primera declaración, pero agregaban este punto. Es posible, pero no está demostrado, que algunas categorías de aptitudes innatas, de orden intelectual o afectivo, sean más frecuentes en un grupo que en otro. Entonces, para ellos, era una cuestión empírica, ya todavía no comprobada o ni siquiera probada, de que la capacidad intelectual no fuera asociada con raza. Entonces, decían, pues, a lo mejor es cierto, pero eso falta ver, ¿no? Todavía no sabemos. Y el lenguaje de pureza se sigue usando después de la Segunda Guerra Mundial. El famoso genetista mexicano Rubén Lísquer y sus colegas, en sus estudios sobre la sangre y los marcadores serológicos entre indígenas mexicanos y algunos mestizos, en todos estos escritos, nunca utilizan la palabra raza, ni se refieren a cosas raciales, pero todavía utilizan la idea de pureza, ¿no? Assuming that pure Indians have zero frequencies of gene A, por ejemplo, the chemical deficiency is practically absent in pure Indians. Esta vez ponen pure entre comillas, ¿no? Pero, o sea, aún entre comillas, es imposible pensar en la mezcla sin pensar en unos elementos relativamente puros que constituyen, que son los ingredientes básicos para la mezcla, ¿no? Si uno piensa en un mestizo, pues, obviamente, los indígenas y los europeos que hacen parte de ese mestizo son relativamente puros en relación con ese mestizo. Esa es una contradicción, digamos, del mestizaje, que hay que pensar, si uno va a pensar, y sobre todo cuando se estudia genéticamente, si vas a pensar la mezcla en términos biológicos o genéticos, pues, obviamente, tienes que pensar en los ingredientes que hacen la mezcla, y de alguna manera eso implica pensar en que esos elementos son más puros que los mestizos, ¿no? Que la mezcla mestiza. Entonces, lo que quiero demostrar es cierta inconsistencia en la genética en esta época, que iba desde demostrar que raza no se podía definir en términos genéticos y que no había manera de jerarquizar las razas en términos intelectuales, pero seguía persistiendo un concepto de raza como elemento biológico definido por frecuencias de genes, de alelos y caracteres físicos, y hasta algunos seguían pensando que podría haber cierta asociación entre capacidades intelectuales y la genética, que es una corriente que sigue entre una minoría muy, muy pequeña de psicólogos que piensan que los negros son más brutos que los blancos en los Estados Unidos, por ejemplo, y seguía el concepto de pureza relativa. Ok, entramos ya en la era genómica. La era genómica se caracteriza por avances tecnológicos que permiten el estudio mucho más detallado del genoma. Entonces, en los años 20, 40, 50, etc., estaban mirando unos marcadores muy, muy seleccionados, sobre todo en relación con la sangre. En la era genómica se abre la posibilidad de estudiar el genoma entero, y mirar millones y millones de variantes genéticos. Y rápidamente, la secuenciación de las muestras de sangre se puede hacer mucho más rápido. Y eso abre una cantidad de posibilidades inusitadas. Entonces, el mensaje, digamos, titular de la genómica de esa era, de esta era, es que el genoma humano demuestra que somos los humanos el 99.9% iguales. O sea, en la cadena de ADN que tenemos todos, en todas nuestras células, que son una combinación, digamos, unas letras, A, T, C, G, que se repiten millones de veces, millones de veces, tres billones de veces, por ser preciso. Entonces, para en un humano y otro humano, en el 99.9% esos nucleotidos y su código es igual. Ahora, esa cifra se ha ido rebajando un poco, después voy a hablar de eso, de al 99.5% quizás, pero el mensaje mayor es que somos muy, muy parecidos entre todos. Entonces, como dije, el genoma de una persona tiene tres billones de nucleótidos, como se llaman, estas letras del código. Pero entonces, ahora vamos a entrar en un poco de matemática. si hay solo un 0.1% de variabilidad entre todos los humanos, eso equivale a tres millones de sitios donde puede haber diferencia, ¿no? Esos sitios se llaman SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, y aquí hay un diagrama que demuestra qué es un SNP. En un lugar, en la cadena del ADN, en un locus, en un sitio específico, puede haber diferentes versiones de variantes de ese género, o sea, se puede haber las diferentes letras del código pueden cambiarse. Eso se llama un SNP, es un lugar donde hay variabilidad entre los humanos. Entonces, hay tres millones de lugares donde los humanos pueden diferenciarse genéticamente. Ahora, si uno cambia del 0.1% al 0.5% de variabilidad, hay 15 millones de sitios. Ahora, hasta ahora se han identificado más de 10 millones de SNPs y hay estimaciones que pueden haber hasta 30 millones de SNPs. Entonces, hay mucho espacio para diferenciar entre una persona y la otra. De hecho, o sea, toda la diferencia que existe en el mundo entre los humanos se tiene que caber dentro de esa pequeña porción del genoma. Ahora, la pregunta fundamental es para nosotros en esta presentación es cómo se estructura la variabilidad genética. ¿Se estructura de acuerdo a lo que antes se llamaban razas o no? Hay desacuerdo, otra vez, entre los mismos genetistas. Unos dicen la variación genética es continua a través del mundo y es desconforme con la raza. Están hablando de la categoría de raza como una categoría social, ¿no? Muchas veces que se asocian con grupos continentales, africanos, amerindios, europeos, asiáticos, etcétera. Entonces, es desconforme con la raza entendida de esta manera. La variación sistemática según continente es muy limitada y no hay pruebas de que las unidades de interés a la genética médica corresponden a lo que llamamos raza, ¿no? Es que puede haber unidades poblacionales de interés para la genética médica, pero no corresponden a lo que llamamos raza popularmente. Pero otros dicen, y aquí es Esteban Burchard, que es un genetista latino que trabaja en los Estados Unidos, Esteban Burchard González se llama, los grupos raciales y étnicos sí se distinguen genéticamente entre sí y las diferencias tienen implicaciones biológicas, o sea, médicas, ¿no? Es de interés para los médicos saber de qué raza o grupo étnico es una persona. Ahora, esa visión obedece o se encaja en una narrativa evolutiva, ¿no? Esa idea de la variación continental. En esta narrativa de la evolución de la especie humana, hay una dispersión desde África, ¿no? Que va desde los 90 mil años antes de Cristo hasta los 15 mil años antes de Cristo. Entonces, la especie humana se desarrolla dentro de la África y luego se dispersa en todo el mundo, ¿no? En un proceso de migración, de mezcla, de movimiento continuo. Y luego, después, más o menos después de los 15 años antes de Cristo, hay un proceso de consolidación poblacional a nivel del continente, ¿no? Entonces, ya cuando el mundo está poblado de alguna manera, las poblaciones a nivel de continente, separados en algunos casos por barreras, océanos, montañas, etcétera, etcétera, se consolidan, ¿no? Entonces, se van formando su perfil genético a través de los mecanismos de evolución, efecto fundador, deriva genética, selección natural, endogamia, etcétera. Entonces, se va consolidando como poblaciones genéticas, más que todo, ¿no? Porque a nivel continental no estamos hablando aún de grupos sociales. y eso es lo que le da a las poblaciones continentales su interés para los médicos, ¿no? Que tienen un cierto perfil genético que los diferencia entre sí, entre los grandes grupos continentales. Y luego, ya ha entrado al siglo XIV, cuando empiezan las tecnologías de movimiento, los barcos, etcétera, empieza una época de grandes migraciones, formación de diásparas, etcétera, etcétera, que va mezclando esas poblaciones continentales hasta el presente. Pero todavía las poblaciones continentales mantienen, según Burchard y sus colegas, cierto perfil genético que es de interés para los biólogos y los médicos. Pero otra vez, hay desacuerdo entre los mismos genetistas. si los continentes jugaban un rol definitivo en la variabilidad humana, genética humana. Entonces, este Arabinda Chakravarti, que es un genetista muy conocido, dice esto, si los humanos han tenido una sola travesía continua que desobedecía la residencia continental y como prueba tenemos la distribución continua de la variación genética a través del mundo y no unas barreras discretas como son las fronteras políticas, ¿dónde dividimos la humanidad y por qué? ¿Por qué son los continentes los árbitros? Entonces, la idea es que si se pobló el mundo en un movimiento en términos evolutivos relativamente rápido que generó una distribución continua de la variación genética donde no se puede trazar líneas entre una población y otra sino que hay gradientes de variación a través de la geografía porque son los continentes las entidades que son importantes a nivel genético o médico pero la narrativa evolutiva de la consolidación continental sigue siendo en la genética y en la genómica tienen mucho poder yo diría que es el acercamiento dominante y se refleja en lo que los genetistas llaman ancestría genética biogeográfica AGB que es precisamente una manera se utiliza esto para hablar de digamos ancestría amerindia o sea una población mestiza latinoamericana tendría una proporción de ancestría genética biogeográfica amerindia africana europea etcétera y las proporciones de mezcla se calculan usando lo que llaman poblaciones ancestrales o parentales es decir que toman una muestra de digamos los yoruba en África o los zapotecos aquí en México o una población mediterránea por ejemplo en Europa y se utiliza esa población como punto de referencia un benchmark un punto de referencia una población de referencia para establecer cuánta ancestría genética africana o europea o en India tiene cierta población o cierta persona y es importante ver que la la población yoruba que por ejemplo yoruba que que utilizan es una población contemporánea este hoy pero se utiliza para representar a los africanos hace 500 años cuando fueron llevados por primera vez a las Américas entonces las poblaciones ancestrales de alguna manera se conciben como puros o sea esa población yoruba tiene el 100% de ancestría africana o sea estadísticamente hablando eso tiene que representar el 100% de ancestría africana y los cambios genéticos que han ocurrido desde durante cinco siglos se deshacen como irrelevantes una población contemporánea puede representar a una población antigua por las los propósitos del estudio genético entonces eso crea un efecto de que voy a hablar el AGB y las poblaciones ancestrales pues muchos han dicho que evocan conceptos de raza porque están hablando de grupos continentales o sea los yoruba representan a la África a los africanos a los negros y esto se refuerza cuando los mismos genetistas y los reporteros en la prensa usan un lenguaje de genes africanos genes europeos genes maya como si pudiera haber un gen que es únicamente maya cuando si compartimos el 99.9% de nuestra genoma como puede haber un gen africano o un gen europeo entonces la pregunta es si la ancestría genética biográfica si equivale a lo que antes llamamos raza hay que entender lo que es la ancestría genética biográfica o sea si tenemos una caja de naranjas aquí en América Latina pueden ser las mismas naranjas pero algunas venían de África algunas venían de Europa algunos se cultivaban aquí en América Latina entonces son las mismas naranjas pero venían de otra parte y cada naranja tiene unos particularidades unas características muy particulares que le permiten a uno identificar que esa naranja venía del África entonces una caja de naranjas el 30% venía del África el 30% venía de Europa son naranjas y son las mismas la misma fruta pero tienen particularidades que le permitía a uno identificar de donde venían y esas particularidades se llaman en la genómica marcadores informativos de ancestría y que son SNPs que son variantes genéticos que varían mucho o poco de frecuencia por la geografía entonces es importante entender que la mayoría de estos AIMS se encuentran en todas las poblaciones no se pueden diferenciar entre una población por la ausencia o la presencia de cierto AIM o con muy contadas excepciones hay unas mutaciones muy particulares que únicamente se encuentran en algunas poblaciones pero la gran mayoría de los AIMS se encuentran en todas las poblaciones y estos AIMS muchas veces no afectan al fenotipo o sea no son variantes genéticas que generan el fenotipo de una persona pero varían de frecuencia entonces un AIM bueno es un AIM que varía por lo menos en el 30% de una población a otra y esa variación de frecuencia le permite a los genetistas calcular las proporciones de AGB de una población mestiza por ejemplo el proyecto del genoma mexicano que fue hecho aquí en México por el MEGEN utilizó 1814 AIMS para hacer sus cálculos de mezcla entonces en ese sentido la AGB no es raza porque se está hablando de una porción minúscula del genoma unos variantes uno está hablando de 1800 variantes pero es una proporción muy 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 pequeña del genoma no estamos hablando de genomas enteros diferentes un genoma africano un genoma amerindio ni nada de eso y los genetistas insisten en que las muestras no se deben generalizar o sea si uno está usando una muestra de yoruba para calcular el porcentaje de ancestría africana no se debería generalizar esa muestra yoruba para la población africana en general hay que decir bueno esto son es una muestra yoruba no es una muestra africana pero a pesar de eso la AGB a nivel continental cuando está se está usando a nivel continental parece raza se habla de genes africanos por ejemplo los mismos genetistas y las muestras necesariamente se tienen que generalizar o sea para qué se utiliza una muestra yoruba para representar la ancestría africana entre los mestizos entonces hay un proceso de generalización necesaria y como dije antes las poblaciones ancestrales parentales son aunque no dicen que grupos puros o razas puras existan son puros relativos a las mezclas y representan los yoruba representan el 100% de ancestría africana y son fijos en el tiempo porque utilizan poblaciones contemporáneas para representar a poblaciones antiguas de 500 años se fijan en el tiempo y además cuando los genetistas van y recogen esas muestras van a un pueblo yoruba por ejemplo a un pueblo zapoteco y no cogen cualquier zapoteco que vive en ese pueblo sino un zapoteco que sus abuelos hablaban lengua zapoteca entonces no es una selección de la gente que vive ahí que se autoidentifica como zapoteco sino los que son realmente genéticamente genealógicamente zapotecos entonces hay un proceso de purificación de las muestras que cuando se presentan los datos hace que los zapotecos parecen diferentes a todos los mestizos entonces en la presentación de los datos se utiliza este tipo de tecnología visual que es de coger una población mestiza de los estados de México y dividir su genética entre ancestría indígena Europa y africano entonces eso refuerza la idea de que la ancestría genética equivale a lo que popularmente llamamos raza o en este caso que es un estudio de Brasil se diferencia entre África América Europa parecen estar muy lejos genéticamente el uno del otro mientras que realmente África América y Europa comparten el 99.9% de su genoma entonces en la presentación de los datos utilizando los AIMS la idea es de diferenciar lo máximo posible entre las poblaciones entonces se presentan las poblaciones en términos que son fácilmente entendibles como raciales y se presentan a esas poblaciones como genéticamente muy distintos ahora vamos a la medicina genómica ¿por qué la medicina está interesada en la variabilidad genética? bueno por un lado primero porque en algunos casos hay una asociación muy fuerte entre entre algunas enfermedades y algunas poblaciones se sabe que la anemia falsiforme se concentra se encuentra más que todo en poblaciones donde hay históricamente alta frecuencia de malaria que no es únicamente el África aunque muchas veces se piensa que la anemia falsiforme es una es una enfermedad negra sino que es una reacción es una adaptación a la presencia endémica de la malaria o la enfermedad Tay-Sachs se encuentra con mucha frecuencia entre judíos que vienen del este de Europa pero o sea eso es muy poco frecuente que hay una asociación así tan simple entre la genética y un grupo poblacional en el caso de las enfermedades como diabetes como obesidad como problemas cardíacos los médicos quieren buscar variantes genéticos que quizás tengan algo que ver con esas enfermedades aunque no se sabe si o no la tienen y pueden o sea hay diferencias poblacionales de prevalencia de esas enfermedades o sea se encuentran diabetes con más frecuencia entre poblaciones indígenas que poblaciones europeas por ejemplo entonces esas diferencias da una pista les da a los médicos los genetistas médicos una pista para dónde buscar en el genoma para encontrar las variantes genéticas que son de interés que son de importancia y a veces se puede usar poblaciones mestizas con una técnica que se llama mapeo por mezcla genética admixture mapping para encontrar para dar pistas sobre la localización de esas variantes genéticas que son de interés entonces para hacer eso hay que primero descifrar qué es la ancestría genética de esas poblaciones mestizas entonces es importante utilizar la ancestría genética biogeográfica en la fármaco genética eso se basa en la idea de que la genética diferentes variantes genéticas impactan sobre el proceso de metábolis de las drogas hay que dar una dosis de droga o ciertas drogas particulares a ciertas poblaciones porque tienen variantes genéticas que afectan la manera en que el cuerpo recibe y procesa esa droga el caso famoso es de una droga que se llama Baidil que ha sido estudiado por Jonathan Khan que era una droga que fue vendida específicamente a la población afroamericana entonces se decía con base en estadísticas muy dudosas que los afroamericanos sufrían ataques cardíacos con mayor frecuencia que los no afroamericanos en los Estados Unidos y las estadísticas que se para comprobar ese hecho eran muy dudosas pero se volvió como un dado por sentado dentro del mundo médico que esta isca era una realidad entonces se vendió esta droga con una comercialización obviamente racial ¿no? ahora en el sitio de internet de Baidil simplemente dice que no habla de que los que hay una una conexión genética entre los africanos y la enfermedad simplemente dice que los afroamericanos tienen una mayor incidencia de enfermedad cardíaca y que esta droga les sirve ¿no? entonces no hace no aclara la base médica o genética de su de su campaña comercial y además farmacogenetistas en Brasil dicen que los mestizos brasileños son suigéneres ¿no? y que las drogas y los protocolos que se han diseñado para los Estados Unidos por ejemplo donde hay diferencia la diferencia entre los negros y los blancos es socialmente bastante claro que esas esos protocolos y drogas y dosis de drogas no sirven para los mestizos brasileños que son suigéneres y para ellos lo ideal sería medir la la ancestría genética biogeográfica de cada individuo y hacer la dosis de las drogas según el perfil genético de cada persona pero mientras tanto lo tienen que hacer colectivamente según categorías de color o de raza ahora las categorías raciales en la medicina genómica ¿cómo aparecen? en los Estados Unidos se habla de raza abiertamente o sea se controla por raza o se se utiliza la raza como una una variable en los estudios en Brasil se habla de color más que todo que son las las categorías sociales ya establecidas institucionalmente en Brasil pero más que todo el término ancestría es el término preferido que como hemos visto es muy fácilmente leíble como como raza como racial y más que todo utilizan categorías sociales como indígena mestizo afrodescendiente branco par o sea utilizan esos nombres sociales para identificar a sus muestras que son obviamente categorías sociales racializadas entonces sin hablar de raza ni siquiera de ancestría hablan de categorías sociales que tienen una fuerte matiz racial y eso les da una base genética porque se toma una categoría social y luego lo caracteriza genéticamente y eso trae la implicación de que esa categoría social sí tiene cierto perfil genético que lo hace diferente de otras categorías y la otra consecuencia de eso es que se enfatizan se tiende a enfatizar las causas genéticas de las enfermedades mientras que una enfermedad cardíaca o la diabetes son enfermedades muy complejas que no únicamente tienen causas genéticas entonces la meta es la medicina personalizada Sergio Pena es un genetista pionero en esto en Brasil habla de la población de Brasil tiene que ser visto como 190 millones de individuos o sea ninguna categorización racial regional etcétera le sirve a la medicina para efectos de diagnosis o de investigación porque cada individuo es diferente pero mientras tanto mientras estamos esperando el momento en que uno puede entrar en una clínica y le sacan un poco de sangre y le hacen un análisis de su ancestría ahí mismo para que el médico pueda saber cuánta ancestría de dónde viene los médicos y los investigadores siguen utilizando categorías colectivas no por qué porque las categorías colectivas son una guía para la identificación de variantes de interés y las variantes de interés suelen ser compartidas por colectividades no por la misma la misma narrativa evolutiva dice que los continentes recogían poblaciones con ciertos caracteres genéticos en común y obviamente por motivos económicos para las compañías farmacéuticas no vale la pena tratar de vender una droga a una sola persona se tiene que vender una droga a los afroamericanos por ejemplo es más viable económicamente bueno unos ejemplos de cómo categorías racializadas entran en la medicina genómica y el primer ejemplo es de Michael Montoya Making a Mexican Diabetic entonces él está mirando la incidencia de diabetes entre mexicanos en el sur de los Estados Unidos y se reconoce que diabetes tiene causas genéticas y sociales y es una mezcla muy complicada de las dos cosas pero él mira cómo los médicos los genetistas van de unos términos descriptivos o sea esto es una población mexicana por nacimiento o por origen que es un término muy descriptivo y van hacia términos atributivos que es decir que ser mexicano le predispone a ser obeso o a tener diabetes o sea genéticamente le predispone y muestra cómo los médicos y los genetistas usan categorías racializadas o sea que denominan sus muestras con términos como mexicanos como blancos como negras etcétera y eso conduce a lo que él llama una patologización genética de los mexicanos ¿no? de verlos como predispuestos a la obesidad y a la diabetes y eso se nota más que todo yo creo que en el libro de él es el caso más convincente en la publicidad de una compañía farmacéutica que vende una droga que se llama Amaril y lo vende con esta imagen de un cortador de caña que obviamente puede ser entendido como un personaje racializado en el Caribe o en América Latina y con el lema de que Amaril corta el azúcar ¿no? entonces hay una asociación muy fuerte entre entre ciertos grupos raciales o de tener piel morena y tener azúcar muy alta y por eso tener riesgo de tener diabetes otro ejemplo sobre la misma cosa diabetes pero ya dentro de México y aquí me estribo en el trabajo de Vivet García Daista que trabaja aquí en la UNAM en un estudio que hicimos nosotros con Carlos que está ahí y también unas pistas que me dio Abril Saldaña aquí también presente bueno entonces lo que lo quiero sacar del trabajo que ella que vive de hecho es que la genómica en México lo que hizo fue reforzar muy fuertemente la división que ya existía que ya fue muy importante en la historia de México indígena versus mestizo ¿no? pero es una división genética o no entonces se encuentra un poco de desacuerdo entre los mismos genetistas unos dicen cómo distinguimos entre un individuo indígena de Oaxaca con cierto grado de ancestría europea y un mestizo oaxaqueño con altas proporciones de ancestría indígena genéticamente son indistinguibles dicen Moreno y Sandoval pero el proyecto sobre diversidad genómica de la población mexicana que lleva a cabo el INMEGEN reforzó fuertemente la división entre indígenas y mestizos y le dio a esa división una carga genética ¿cómo? ¿cómo lo hizo? de esta manera el muestreo de mestizos se hizo de una manera particular fueron los médicos los genetistas a las capitales estatales utilizaban las universidades públicas hicieron publicidad a través de los medios de comunicación masiva y venían mestizos o sea venía gente normal de la región y se asumía que ellos eran mestizos sin preguntarles ¿no? pero cuando se quería hacer un muestreo de indígenas se utilizaba otro tipo de reclutamiento se utilizaban redes de médicos rurales de antropólogos para entrar en una comunidad indígena que ya se sabía que era indígena porque se auto identificaban como tal y aparecían en el mapa estatal como una población indígena y luego cuando habían sacado la sangre y la querían procesar le ponían una etiqueta mestizo de Guanajuato y lo metieron en unas cajas le pusieron etiquetas de esa manera y lo metieron en el refrigerador y otra caja tenía mestizo maya perdón indígena maya hombre entonces el muestro de indígenas se hizo de otra manera y la clasificación de las muestras reforzó aún más esa división y en la presentación de los datos se refuerza otra vez esa tendencia bueno el punto azul abajo a la izquierda es la población zapoteco y las otras verde es la población de referencia africana y aquí abajo es la población de referencia asiática y arriba el amarillo es la población de referencia europea y todos los otros son los mestizos por estado entonces los zapotecos aparecen como muy bastante diferenciado de todos los mestizos no hay traslapo entonces por eso por todas esas prácticas y técnicas los indígenas parecen muy distintos a los mestizos otro ejemplo es unos estudios que se están haciendo ahora sobre diabetes en Yucatán uno es de una colaboración entre UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán entonces en un informe un boletín informativo que nos da información sobre este proyecto nos cuenta que el proyecto utiliza una muestra de adultos de maya hablantes de 26 comunidades rurales y están interesados en 10 genes asociados con la diabetes y una de las genetistas mayores del proyecto precisó que un mestizo maya o una persona de la ciudad tiene la mitad de su genética maya y la otra mitad mestiza en ese sentido todo lo que se investiga en las comunidades mayas explica el 50% de los genes que tienen las personas de esta región entonces ahí hay una división muy muy clara entre una genética maya y una genética mestiza y se utiliza la muestra maya para entender la mitad del perfil genético de los mestizos de la región un estudio de Inmegen sobre la diabetes dice y aquí estamos me refiero a un boletín que se llama boletín de expresión de Inmegen y dice lo siguiente sobre este proyecto hay evidencias de que la población indígena tiene una susceptibilidad mayor para padecer diabetes y en México el 10% de la población es indígena por lo que en el Inmegen se están identificando aquellos factores genéticos de riesgo de los indígenas para padecer diabetes entonces lo que sale de estos ejemplos que es que los indígenas están muy separados de los mestizos y tienen una carga genética peligrosa que heredan los mestizos el artículo científico técnico que yace detrás del reporte en el boletín de expresión dice que se ha identificado una variante genética que es muy frecuente entre las poblaciones amerindias tiene la frecuencia más o menos el 50% y en poblaciones mestizas hay una correlación más o menos fuerte entre la cantidad de ancestría indígena que tiene la población mestiza y la presencia de esa variante genética identificada que si ellos creen tienen una relación directa con diabetes al mismo tiempo esa variante no es frecuente o es ausente entre poblaciones europeas y africanas entonces se crea la impresión de que los indígenas tienen la culpa de toda la diabetes que tienen los mexicanos pero si vemos la prevalencia de diabetes en el mundo México tiene el 12% los Estados Unidos el 11% en el Caribe sobre todo en las partes donde hay poblaciones afro la frecuencia es aún más alta del 12% al 16% entonces obviamente la ancestría indígena no es el único factor o sea obviamente la ancestría africana podría tener algo que ver pero no hablan ni siquiera de la pobreza como un factor que tiene que ver con diabetes pero si es un factor la clase social es muy influyente en la tasa de diabetes que tiene una población en los Estados Unidos por ejemplo la mortalidad por diabetes de los pobres es dos veces la de los ricos y el riesgo de tener diabetes es el 65% más alto para mujeres afroamericanas en barrios pobres que para las mismas mujeres de barrios ricos entonces la pobreza obviamente tiene un efecto muy importante en la incidencia de diabetes pero el enfoque sobre la genética y sobre los indígenas de alguna manera en máscara todas esas causas sociales bueno voy terminando creo un poco las políticas de inclusión la quinta sección es sobre las políticas de inclusión y las categorías raciales entonces en todo el giro hacia el antiracismo posguerra había dos procesos uno era prohibir la discriminación racial y la otra era unas políticas multiculturalistas que reconocían la diferencia racial al mismo tiempo pero prohibía la discriminación racial y una parte de esas políticas multiculturalistas era la tendencia creciente hacia la enumeración censal por raza etnicidad en una muestra muchos países en el mundo ya en el censo de 2000 por ejemplo incluían alguna forma de enumeración en su censo por raza o etnicidad solo el 15% utilizaban la palabra raza o racial muchas utilizaban categorías obviamente racializadas como indígena o origen aborigen en Australia o grupos poblacionales en Sudáfrica que eran los mismos grupos raciales de antes del apartheid pero hoy en día se llaman grupos poblacionales pero el objetivo de incluir esa enumeración es de medir la desigualdad racial y étnica para poder combatirlo es un motivo antirracista pero es importante medir esa desigualdad para saber cuánto es cuánto desigualdad hay y poder combatirla e eliminarla entonces esa tendencia se vio también fuertemente en la medicina en el mundo de la medicina de la investigación médica la investigación genética etcétera entonces en los Estados Unidos en Canadá en Gran Bretaña por mandato estatal es necesario incluir el conteo racial o étnico en sus investigaciones y sus prácticas médicas para poder medir la disparidad racial en salud los científicos en general apoyan estas medidas antirracistas porque ellos se ven como médicos como genetistas como muy progresivos en sus valores entonces apoyan ese tipo de medida antirracista en su libro Race Decoded Raza Descodificada Catherine Bliss identifica lo que ella llama la nueva ciencia racial la ciencia sobre todo la ciencia médica en los Estados Unidos se ha vuelto a incorporar una dimensión racial fuertemente pero ya es un proyecto ético moral antirracista los médicos los genetistas pueden ser críticos de las categorías oficiales que les obliga a usar el gobierno de los Estados Unidos pero todos están de acuerdo sobre la necesidad de clasificar porque de ahí se puede desarrollar un proyecto de justicia social pero estas prácticas pueden traer unas secuelas problemáticas la gente que critica ese tipo de práctica dice que la práctica legitima y refuerza las divisiones raciales esa es la misma crítica que se hace al multiculturalismo en general que marcar la diferencia no hace sino reforzarla también una crítica es que reifica las categorías sociales les da un significado genético y eso es inevitable si uno va a diferenciar la población con etiquetas raciales o étnicos y luego investigar qué genética tiene qué predisposición pueden tener a cierta enfermedad entonces eso sugiere conexiones entre categorías sociales y causas genéticas y la crítica es que también es que la la AGB continental la ancestría biología genética geográfica a nivel continental no capta los datos de ancestría pertinentes o sea la genética obviamente es importante para entender la salud pero la genética a nivel continental no capta los datos pertinentes pero son procesos inconsistentes o sea la genética no va en un solo sentido de reificar las categorías sociales por ejemplo en Brasil la política nacional de salud de la población negra que era una política de acción afirmativa multiculturalista de inclusión social etcétera esa política obligó o quiso obligar a los médicos a organizar sus datos por categorías de color las categorías de color normal del censo de Brasil abogaba por programas de sensibilización de los médicos de las enfermeras para que se dieran cuenta de cómo operaba el racismo etcétera la política quiso incluir a activistas negros en el diseño de programas futuros de salud etcétera y quería dirigir más recursos para enfermedades donde había más incidencia en la población negra y hablaban de enfermedades complejas como son la hipertensión diabetes etcétera etcétera pero un caso particular de que quiero hablar fue otra vez la anemia falsiforme que tiene una herencia mendeliana muy sencilla ahora algunos decían que la anemia falsiforme era una doenza de negros una enfermedad de negros entonces Peter Fry en un artículo argumenta que había una fuerte racialización de esa enfermedad que ya venía siendo racializada desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos y en todo el mundo médico se pensaba en esa enfermedad como una enfermedad de africanos pero a través de la experiencia brasileña en Brasil había una fuerte racialización por parte del Estado por parte de las ONGs por parte del mismo movimiento negro quería como reclamar esa enfermedad como de ellos pero al fin de cuentas al final de cuentas es un proceso inconsistente como podemos ver aquí en estas imágenes por un lado podemos ver una por este lado una racialización muy fuerte de la enfermedad pero por el otro lado se vincula la enfermedad con mucha gente que no es obviamente negra ni morena o sea cada persona puede ser o sea la gente que puede ser afectada por la anemia falsiforme no es necesariamente negra o ni siquiera de piel morena o sea por los mecanismos de herencia una persona no obviamente negra puede ser cargador de la variante genética importante o puede sufrir de la anemia falsiforme y de nuevo dos imágenes muy distintas una racializada la otra no tan racializada o aquí también una imagen racializada y la otra no tanto y finalmente en la práctica lo que el gobierno hizo fue generalizar la prueba para para saber si una persona tiene la variante genética relevante entonces toda la población infantil de Brasil tiene que sufrir esa prueba entonces el gobierno al fin de cuentas no hizo caso o sea no quiso racializar esa enfermedad entonces los resultados van en dos sentidos la AGB es o puede parecer racial y por el otro lado no es racial o sea estamos hablando de una proporción muy pequeña del genoma proporciona los elementos para contestar el mismo concepto raza ¿no? el AGB pero en la manera en que muchas veces se presentan los datos parece reforzar la cuestión racial la división indígena mestizo se reforzaba a través de los estudios de IMEGEN y los estudios de diabetes que de de IMEGEN pero al mismo tiempo los datos daba herramientas para deshacer esa división indígena mestizo porque si uno miraba cuidadosamente a los datos pues había traslapo entre las dos poblaciones no se podía trazar una línea muy clara genética entre las dos eran indistinguibles como decía Moreno y Sandoval y finalmente el vínculo entre la población negra y la anemia falciforme se refuerza por un lado pero se cuestiona por el otro lado entonces yo diría que para desarrollar la potencialidad de la genómica para contestar y cuestionar las categorías raciales hay que hacer tres cosas primero enfatizar siempre lo compartido o sea el hecho de que somos el 99.9 o 0.5% iguales muchas veces se pierde en la genómica reciente que quiere siempre enfatizar la diferencia entre las poblaciones porque les interesa la diferencia pero en enfatizar la diferencia se pierde el hecho de que compartemos mucho hay que hacer un muestreo en maya o sea no hay que evitar yo creo o sería hasta lo posible sería mejor evitar usar categorías sociales para definir sus muestras porque inevitablemente si uno utiliza una categoría social para muestrear si uno va a un pueblo indígena o va a un pueblo yoruba o va a una nación le va y después le da una característica le da un perfil genético pues obviamente le va a genetizar esa categoría social si uno tira una 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 malla sobre un espacio geográfico y luego hace una muestra aleatoria dentro de esa malla sin hablar sin ponerse sin poner cuidado a las categorías sociales que que dividen ese territorio esa geografía entonces es posible evitar esa tendencia muy fuerte que hay en la genómica para genetizar las categorías sociales y finalmente hay que entender que no que si queremos mirar los efectos biológicos si estamos interesados en los efectos biológicos que tienen que ver con las enfermedades no tenemos que mirar únicamente la parte genética la biología es mucho más amplia que la genética y hay efectos biológicos del medio ambiente si uno vive en tal lugar por ejemplo esa esa cifra de que las mujeres afroamericanas en los barrios pobres tenían el 65% más riesgo de tener diabetes que las en los barrios ricos eso obviamente es un efecto biológico del medio ambiente de la pobreza de la dieta etcétera y se está abriendo un campo nuevo que es la epigenética que mira cómo los efectos del medio ambiente pueden tener efectos sobre la genética de la persona que luego se puede heredar a la próxima generación entonces la misma genética se está volviendo una cosa mucho más flexible de lo que antes se había pensado bueno perdón por la extensión del tiempo bueno que se hizo creo que todos estaríamos de acuerdo que lo que peter nos aporta en sus conferencias siempre es una cantidad inmensa de información una capacidad impresionante hacer historia investigación en muchos de las disciplinas que tienen que ver con estos temas nuestros y como yo decía al principio creo no equivocarme que para muchos de los que estamos aquí estos temas son muy muy nuevos entonces bueno abro la lista de preguntas hay colegas que han trabajado con peter y otros que como digo estamos apenas escuchando por primera vez o pocas veces estos temas entonces a ver lina paco tu nombre perdón que sali ok si gener si aida bueno por lo pronto si entonces lina bueno muchas gracias muy sin duda muy interesante abre un montón de preguntas yo quería plantear dos ejes durante en el marco digamos de toda la discusión de los famosos 500 años se abrieron en varios países de américa latina muchos de estos proyectos de genoma humano en esta perspectiva que estás planteando de la genética y de cómo pensar la diversidad cultural etcétera en ese campo entonces una un primer una primera pregunta que me gustaría hacer es cuáles han sido los tú te referiste específicamente al caso mexicano pero seguramente tendrás información de otros países y nos da como pistas de los usos políticos de estos proyectos de genoma humano específicamente para el caso de América Latina hubo una discusión ética muy importante allí pero creo que articulado con estos procesos de racialización me parece que es muy muy potente y la segunda el otro debate que está puesto también a menudo es para pensar también estos procesos de exclusión social de racialización en el campo de la salud tú colocaste el ejemplo de la doenza falsiforme y en ese sentido una pregunta que sale también es en esta mirada del multiculturalismo se han impulsado también sistemas diferenciados de salud para población indígena y afrodescendiente en varios países de América Latina sobre todo en el caso de Brasil Colombia etcétera entonces por allí digamos cuáles también han sido como estas tensiones que aparecen en algo que además ha sido una demanda del propio movimiento también tanto indígena como afro entonces pues como estas tensiones articulaciones y demás y usos perversos que aparecen también allí de la genética y de la biomedicina para perpetuar desigualdades ¿no? Gracias Sí Paco Peter estoy muy de acuerdo en la conclusión a la que llegas en tu presentación especialmente en los aspectos que tienen que ver con pensar que la biología es mucho más que la genética y también me gustó la manera en que sugieres brevemente con este carácter hasta cierto punto normativo que como antropólogos o como colegas de antropólogos debemos de pensar en que por ejemplo la epigenética debe ser algo que debemos ver como una apertura para un análisis más detallado y más complejo de lo que significa en todo caso esa herencia que está en los genes en la información del DNA pero me parece que en el mismo sentido crítico deberíamos de pensar yo también me pongo hasta cierto punto contigo en un estilo normativo en qué es lo que significa el discurso evolucionista bueno empiezo por algo que es obvio para muchos de nosotros antropología y biología están unidas en su origen como disciplinas por la idea de evolución lineal y esa idea que está en todas partes y en ninguna es precisamente la que muchos contextos sociales contemporáneos sigue articulando esta noción de que hay superiores e inferiores humanos entonces por ejemplo tú en algún momento durante la plática mencionas el dato evolutivo que creemos que es correcto o que es hasta el punto en el que llega nuestro conocimiento sustentable que lo podemos aceptar pienso que hay un momento en el cual es un momento de reflexividad finalmente tenemos que criticar ese mismo argumento evolucionista porque muchas veces el genetista que está en el laboratorio dice bueno pues finalmente la evolución probablemente produjo estas diferencias y acaso no crees en la evolución acaso eres un creacionista ese asunto que tiene que ver con la teoría que está detrás de cómo se interpretan los datos es muy importante también creo que de tomarlo en cuenta y el otro aspecto simplemente como comentario ya no tanto como una pregunta o no busca necesariamente una respuesta esto el aspecto de mercantilización que está involucrado implícitamente en las estrategias de investigación genómica sobre todo porque son transnacionales tratan de supuestamente como para citar por ejemplo lo que alguna vez dijo Vanessa Hayes el brazo derecho de Craig Venter una de las personas que se consideran el genoma humano vamos a empoderar por ejemplo a los pueblos indígenas africanos si les decimos que ya podemos tener sus genomas y vamos a secuenciar la mayor diversidad africana para ver de dónde vienen sus peculiaridades incluso no sólo raciales sino incluso culturales entonces esta problemática también de cómo se inserta la parte comercial capitalista neoliberal de estas empresas científicas creo que también es interés tener en cuenta gracias bueno más que nada es como un comentario yo creo que sí es pues felicitarte porque es un tema que no es fácil hablar de eso y sobre todo porque yo en mi opinión personal creo que la genética no es como la panacea o sea por ejemplo tú lo explicaste que al sacar toda la secuencia y todo esto pues hay cosas que son muy abstractas entonces creo que sí se tiene que tomar con cuidado no digo que sea la genética algo malo porque tiene sus pros y sus contras como todas las cosas pero sí es como con mucho cuidado porque es lo mismo como me remonto a México y como veo el territorio y veo a todas sus poblaciones y como decir ah bueno este zapoteco es más mexicano que el otro o sea eso es imposible claro que no y yo creo aquí que sí es un tema creo que un poco escabroso porque o sea ya está pasando de ponerlo en un concepto y en tal vez sí no sé cómo no sé explicarlo muy bien pero o sea más bien al momento en que ya se está pasando a cuestiones genéticas ya se está diciendo ya se está teniendo como el papel para decir esto científicamente es aprobado entonces de cierta forma se le está quitando una cantidad menos de una cantidad de signos menos entonces sí es ocupar esas cosas con mucho cuidado porque pues vaya o sea nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a ver como la ciencia lo máximo y aquí nos estás mostrando genéticamente y es como con pinzas tal vez bueno usos políticos de la genómica yo creo que el caso más que viene más a la mente fue en Brasil donde se utilizaban datos genéticos para contestar las acciones afirmativas ¿no? y los algunos de los genetistas había mucha gente en contra de las acciones afirmativas sobre todo las cuotas raciales en las universidades ¿no? o sea entre científicos sociales genetistas la prensa central como Globo etcétera de la centrista digamos políticamente por diferentes razones ¿no? entonces y algunos genetistas también salían fuertemente en contra de las cuotas raciales ¿no? en las universidades y los datos genéticos que ellos producían se utilizaban dentro de la prensa y en las campañas públicas contra en contra de las cuotas y se decía pues que genéticamente no hay una población que se puede genéticamente definir como negro ¿no? no existe en Brasil todo el mundo está mezclado y por lo tanto el mismo genetista Sergio Pena lo dijo por lo tanto los que hacen las políticas sociales del país deberían tener en cuenta ese hecho que es un hecho biológico ¿no? y ese hecho biológico se debería usar como una guía para la sociedad ¿no? y para las políticas sociales sobre raza etcétera entonces sí hay que o sea ellos no negaban el racismo ¿no? no negaban la existencia de la desigualdad racial pero sí contestaban la política de acción afirmativa para contrarrestar o equilibrar esa disparidad y esos datos se utilizaron mucho ¿no? aquí no hay negros en Brasil no hay una población negra que pueda ser beneficiaria de un programa política social ¿no? y hasta se utilizaba para cuestionar la identidad racial de individuos específicos o sea en un caso famoso un ícono de la cultura negra en Brasil que se llama Neguinho de Bella Flor que es un zambista músico y sometieron a nueve celebridades o personas conocidas afro-brasileñas a una prueba de ancestría ¿no? y resultó ser Neguinho o sea ellos o sea lo hicieron como una cosa de la prensa ¿no? la BBC de Brasil lo hizo y este Neguinho resultó tener 67% de ancestría europea ¿no? entonces ¿qué tan negro es? ¿no? o sea y él decía pues a mí no me importa porque yo me siento como afro y además la gente me ve como afro porque soy negro entonces a mí no me importa la genética y eso es una prueba de que las categorías sociales eran independientes de las biológicas entonces eso fue el caso más conocido en los programas de salud pues en Brasil fue el único país entre México y Colombia y Brasil donde había una política estatal para la salud negra de la población negra y eso no suscitó mucha controversia porque no se trataba de cuotas donde una una persona a una persona se le negaba un puesto universitario por no ser negro que eso fue el punto de que realmente causó controversia en Brasil entonces la política sobre la salud pues no utilizaba la noción de cuotas entonces no causó tanta controversia pero si se utilizaba algunas organizaciones negras utilizaba la idea de la anemia falsiforme para establecer vínculos con África o sea utilizaban la posibilidad de una persona tener un vínculo con África para decir mira tú eres africano tú deberías identificarte como africano pero lo interesante es que al mismo tiempo utilizaban ese mismo vínculo genético para desequilibrar la identidad de personas no negras que eran parte de sus asociaciones de pacientes o personas que sufren de anemia falsiforme o que son cargadores de la variante entonces mira tú también tienes ascendencia africana entonces tú te identificas como blanco o como no negro pero mira tu ascendencia entonces utilizaban otra vez con un doble sentido Paco sí pues según entendí tu pregunta el poder de la narrativa evolutiva que está detrás de la idea de que hay poblaciones continentales que son diferentes genéticamente o sea es muy difícil contestar eso porque o sea acaso no crees en la evolución como tú dijiste pero los mismos genetistas o sea para mí fue interesante que algunos sí lo contesten y lo contesten con la misma narrativa evolutiva pero ya leída desde otro ángulo que es decir pues si miremos la evolución de la especie humana es un proceso de constante movilidad no podemos decir que empezamos durante diez de miles de años con un proceso de movilidad y después en cierto momento se paró esa movilidad y hubo un proceso de consolidación donde no había mucha movilidad y luego en 1940 y 1492 empezó otra vez la movilidad ¿no? Entonces yo creo que es importante tratar de mirar esa narrativa evolutiva desde otro ángulo y los mismos genetistas nos ayudan a hacer eso y la comercialización de la genoma pues sí eso es lo más o sea por ahí viene el lado más difícil ¿no? By Deal era una cuestión meramente comercial no era inventada como una droga racializada se inventó como una droga para problemas de enfermedad cardíaca ¿no? no tenía ninguna racialización pero trataron de conseguir un patente con ciertos datos que no eran racializados y se lo negaron entonces cuando empezaron a jugar con ese dato dudoso de que los afroamericanos tenían mayor incidencia de problemas cardíacos que los no afroamericanos ahí se les se les resultó comercial y les dieron el patente entonces sí los motivos comerciales pueden ser muy negativos en ese sentido Ketzali sí la autoridad de la ciencia ese es el problema o sea la genómica lo que hace en América Latina es repetir cosas que ya conocemos o sea toda la cuestión del mestizaje de que los indígenas de los afros etcétera de que las poblaciones latinoamericanas se formaron por relaciones sexuales entre hombres europeos y mujeres indígenas y mujeres africanas en el caso de Brasil esas son las narrativas de la genómica pero son narrativas ya muy establecidas por la historia y por el conocimiento popular pero ya la genómica le da ese toque de autoridad de la ciencia y proporciona un nuevo lenguaje para hablar de esas cosas que es un lenguaje más objetiva supuestamente bueno Géner Aida sí bueno en parte algunas de las cosas que yo iba a comentar ya fueron tocadas ahora por ti en esta respuesta pero me llama mucho la atención cómo toda esta trayectoria que tú nos has presentado de manera muy resumida y bueno por eso muchas gracias porque me ahorraste probablemente varias horas de tratar de entender los artículos científicos acerca de la genómica pero está el poder que tiene la narrativa de las diferencias raciales o la racialización de las diferencias su permanencia su poder incluso cuando nos enfrentamos a información que científicamente nos muestra que somos 99.9 o 99.5 por ciento iguales todos los seres humanos incluso entre las entre las figuras más preeminentes del campo de la genómica impiden toda esta cuestión de la racialización les impide todavía entender e involucrarse con esta con la universalidad del género humano por ponerlo de alguna manera un poco poco afortunada tal vez y me llama mucho la atención porque recuerdo aquella visita del premio Nobel de química cuyo nombre ahorita se me escapa creo que fue en 2009 en Inglaterra cuando lo entrevistaban la prensa lo entrevistó y él decía que él le dio el premio Nobel por haber sido quien decodificó los genes del género humano y él decía me siento muy pesimista a pesar de todos los avances científicos me siento muy pesimista porque los datos que tenemos nos demuestran que los negros son inherentemente inferiores el premio Nobel de química que había decodificado el genoma humano y descubierto que el 99.9% de nuestros genes son iguales entonces todo este preámbulo para preguntarte en esta aproximación que la antropología necesariamente tiene que hacer o la antropología de las ciencias sociales tiene necesariamente que hacer al campo de la genómica al campo de los estudios de la genética ¿cuál es el peso que hasta ahora tiene el ir como examinando la composición quizás inherentemente conservadora de estas comunidades científicas? es decir este premio Nobel de química pertenece a una generación que todavía creció en la época en que las razas eran significativas pero ¿cuál es el peso que su importancia como científico tiene todavía en el mantenimiento de versiones vernáculas de la comunidad genetista que claramente se diferencian de lo que para nosotros los científicos sociales es ya materia juzgada en cierta forma bueno yo soy del grupo que mencionaba Olivia que para mí es totalmente nuevo evidentemente tengo mucha inquietud por hacer una la importancia de hacer una antropología de los científicos y el trabajo de Donna Haraway fue muy importante desde el feminismo y en ese sentido me parece fundamental la participación tuya en Integra pero algo que me votaba que me saltaba de tu presentación es esta tensión que apuntabas entre los genetistas progresistas que quieren utilizar el reconocimiento de la racialización con el vínculo con la desigualdad y enfocarlo y aquellos que utilizan la racialización para profundizar las desigualdades y pensaba en que estamos a nivel teórico político en México en este momento moviéndonos en una línea muy delicada hace 15 años cuando hablábamos por ejemplo del concepto de raza como un concepto para apuntar hacia una construcción social imaginaria de poder había agentes como Rodolfo Stabenhagen que contestaba y decía no si ustedes utilizan el concepto de raza aún en este sentido para analizar van a reificar la racialización y no sé cuál será la postura de Rodolfo ahora pero fue una de mis sinodal en Stanford y fue una de mis preguntas de examen y él un poco iba por ahí que si nosotros utilizábamos el concepto de raza como concepto analítico para apuntar lo que estamos apuntando en integra la manera en que se construye socialmente la desigualdad y se racializa íbamos a contribuir con el discurso académico a la racialización wow y era en ese momento para mí era y bueno nos hemos movido de esa negación a utilizarlo y bueno todavía hace poco Mariana Mora hablaba de raza y en el CIESAS le brincaron encima pensando que si ella decía raza estaba diciendo eso y no la construcción o sea cada vez que alguien dice hay que por ejemplo la perspectiva interseccional raza género clase tenemos que pero cuando digo raza digo tenemos que aclarar porque en el contexto mexicano hay un rechazo fuertísimo a la utilización de raza aunque sea de la manera crítica entonces cuando tú planteas esto que planteabas aquí esa atención yo pensaba mucho en cómo estamos moviéndonos en esta línea entre esos dos por ejemplo yo he estado presionando mucho porque se apunte hacia cómo se ha criminalizado a los pueblos indígenas y en los censos penitenciarios tengamos esa variable Julia Salisbury habla de cómo el no tener esas variables oculta el aporte que el racismo ha hecho a la criminalización de la pobreza sin embargo también puede servir para entonces empezar a decir que los indígenas son los narcotraficantes y son los esto y son los otro y el hecho de que yo empiece a presionar por censos que tengan esta variable puede después salir el tiro por la culata entonces mi pregunta es cómo manejar este dilema de el punto en el que mostrar los procesos de racialización posibilita visibilizar relaciones de desigualdad y poder a cómo puede contribuir a profundizar la racialización es el dilema que yo creo que estamos enfrentando un dilema bastante fuerte bueno tenemos la pregunta de Rodrigo y yo creo que si alguien quiere una más tu nombre Marta la pregunta va en el sentido creo que se complementa con la anterior el instituto Karolinskiewicz sacó un estudio que dice determinados genes explican la conducta delictiva extremadamente violenta y pregunto en este sentido en este contexto también de criminalización de población negra de población indígena ¿te has encontrado con algún tipo de afirmación de que estos grupos rastas o como le quieran llamar tengan algún gen que predisponga a la violencia como dice el instituto Karolinskiewicz que hay unos el Kaderina 3 no me acuerdo todos los nombres que desinhiben la conducta violenta etcétera y aquí me dirijo un poco a Aida también los genetistas los científicos en general se ven como muy progresistas sobre todo en términos de raza aunque en realidad los genetistas son una élite social sobre todo en Brasil y en Colombia bueno en Brasil son una élite blanca de clase media alta pero se ven como progresistas sobre todo en cuestiones de raza o sea quieren abolir la raza pero quieren igualdad racial o sea quieren eliminar el racismo y piensan que la genética es un mecanismo una herramienta para hacerlo pero a pesar de eso el efecto del conocimiento genético para mí puede ser conservador porque repite muchas cosas ya muy conocidas sobre la nación cómo es la nación y cómo son los indígenas o dónde se ubican dentro de la nación aparte en la periferia en los márgenes atrás en el tiempo pero vale la pena notar que cuando uno empieza a preguntarle al público en general porque nosotros en nuestro proyecto hicimos grupos focales con estudiantes de las universidades no únicamente acá sino también en las provincias parece que ese peso conservador o sea digamos el discurso genético no influye mucho en la manera en que la gente piensa de ellos mismos de sus enfermedades de su cuerpo de su identidad social etcétera o sea o en en la diferencia racial o sea ellos reconocen que hay sí hay diferencias pero no utilizan un lenguaje genético para hacerlo a pesar a pesar de la 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 de mucha información genética en México y en Brasil sobre todo en Colombia menos o sea los datos genéticos estaban ahí en el en el público entre el público ¿no? pero no no parece tener mucho efecto sobre la manera en que la gente concebía identidad y diferencia que es alentador ¿no? y Aida la diferencia pues yo diría que a pesar del ejemplo de 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 desafortunado no no pues el premio Nobel que dijo una cosa tan extraviada ¿no? que sí hay una 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 pequeña minoría de psicólogos que más que todos psicólogos que que piensan que si raza y inteligencia van van ligados la gran mayoría de los científicos se ven como progresistas ¿no? y se ven como antirracistas entonces no hay una división que tú dijiste entre los progresistas y los no progresistas ¿no? hay una hay una división entre lo que ellos piensan que están haciendo y lo que realmente es el efecto o las secuelas del conocimiento que están produciendo ahora la problemática de si o no usar el concepto raza analíticamente o las categorías raciales como instrumento de política pública si los beneficios de ese uso sobrepesan sobre las desventajas de ese uso pues eso es muy difícil si no te voy a dar una respuesta fácil a eso yo pienso que sí vale la pena o sea vale la pena usar el concepto raza y vale la pena usar las categorías raciales en la política pública porque de otra manera no se puede medir el racismo no se puede medir la desigualdad racial y eso es fundamental en la lucha antiracial antirracista y para la equidad racial pues uno tiene que saber qué es el perfil de la población y si no utiliza esas categorías para medir pues no se puede empezar entonces para mí es una posición personal yo creo que sí vale la pena Rodrigo no sé la verdad es que no sé nosotros no encontramos creo ningún caso de genetización de la violencia o sea de tratar de crear un vínculo entre violencia y genética eso no era el propósito de los genetistas que estamos con los cuales estamos trabajando porque para ellos era salud diabetes obesidad problemas cardíacos etcétera etcétera entonces seguramente hay algunos genetistas que promueven ese tipo de análisis pero yo creo que son una minoría la genética se utilizaba en contextos de violencia más que todo para identificación de cuerpos o sea eso fue y además eso era una visión humanitaria cómo puede ayudar la genética a la resolución de problemas de conflicto etcétera bueno Marta sería la última pregunta hola muchas gracias por la presentación son un par de preguntas una es sobre si sabe por qué el cambio de cuadrilla en las declaraciones de la UNESCO desde o sea que son dos años casi continuos en el que primero tenemos a personajes como Juan Comas Santiago Genoves que definitivamente no son racistas ¿no? raciólogos tal vez bueno sí raciólogos sí y a este cambio totalmente de a esta área genetista en la que incluso a veces parece que estas dos declaraciones se contraponen o por lo menos se retractan un poco y la otra pregunta es sobre bueno más bien me llama mucho la atención que los primeros estudios de poblaciones o sin poblaciones humanas también coinciden con la gestación y consolidación de la síntesis moderna de la evolución entonces ¿cómo o si podría rastrearse de alguna manera maneras en las que se hace este tipo de ciencia por ejemplo ahora que mencionabas lo de el hecho de que se haya decidido hacer muestros por población y no en un modelo de rejilla ignorando geografía o contextos de las personas tenga que ver también con todos los conceptos que se estaban haciendo en la síntesis moderna si podría hacerse alguna clase de relación perdón no entendí la segunda pregunta si hay una relación entre directa entre lo que pasa en la teoría en la síntesis moderna de la evolución y lo que está pasando en la práctica o lo empírico digamos con las poblaciones humanas ok pues porque el cambio entre unesco 50 y unesco 51 pues cuando se hizo la declaración del 50 reaccionaron reaccionaron fuertemente la comunidad genética o los científicos no físicos antropólogos físicos médicos genetistas decían pues mira porque como como que se atreven a publicar esa declaración como parte de unesco diciendo que es un consenso científico cuando a nosotros nosotros no estamos de acuerdo o sea y además creemos que no están diciendo toda la verdad o sea una parte si es verdad pero la otra una parte no pues no sabemos y como científicos es nuestra responsabilidad adherir a la verdad a los hechos científicos y no podemos ir más allá entonces la queja era que la primera declaración fue motivada por ideología no por el hecho de querer decir que no hay jerarquías porque ideológicamente no era aceptable políticamente no era aceptable decir eso pero es decir bueno no sabemos todavía o sea los hechos empíricos no están para hacer esa declaración entonces unesco como buen entidad institucional democrática que hay que mirar todos los ángulos pues los acordó en sacar una segunda declaración con esa la única diferencia era ese parágrafo que yo cité o sea la mayoría de la declaración era igual y la segunda pregunta pues no sé si hay una correlación entre la teoría de la síntesis y la práctica no no sé no sé contestar pregúntale a Paco muchísimas gracias Peter y Mónica ahora los vamos a dejar descansar comer y luego vernos a nosotros sufrir en la tarde para ver cómo vamos a construir esta red